La infraestructura educativa no se detiene. El delegado de Educación Región 6, Gabriel Espinosa Muñoz, realizó una gira de supervisión de obras en planteles educativos del municipio de Pénjamo. Primeramente visitó la construcción de la Escuela Rural Cuauhtémoc, que a su vez en el turno vespertino alberga la Escuela Rafael Ramírez en la Comunidad Laguna Larga de Cortés. Posteriormente se trasladó a Santana Pacueco, en donde se construye la secundaria Moisés Caens Garza. El tercer punto fue la cabecera municipal, precisamente en la construcción de las nuevas instalaciones de la Escuela Niños Héroes, turno matutino, y Francisco Javier Mina en el turno vespertino. A tal efecto, el delegado destacó que debido a la falta de alumnado por cuestiones de la pandemia, se facilitan los trabajos de construcción, eliminando así cualquier riesgo para alumnos y personal docente. Informando para Suroeste de Guanajuato, Maribel Camarillo Reyes.